Ahora nos ponemos serios de nuevo porque lamentablemente Rosario es noticia con una información que ha llegado hace minutos. Hallaron muerto a un fiscal de homicidios de la ciudad de Rosario con un disparo en la cabeza en su vivienda del barrio Hospitales. La investigación apunta a que fue un suicidio. Se trata del fiscal de homicidios dolosos, Ademar Pedro Bianchini, fue encontrado con un disparo en la cabeza este mediodía por su esposa en el domicilio de la calle Virasoro, 1.400 de ese barrio rosarino. Según la investigación, la muerte del representante del Ministerio Público de Acusación en principio no se investiga como un homicidio o como un hecho violento vinculado con las investigaciones que llevaba adelante. Ahora otros temas de nuestro país en esta síntesis de noticias. Intento de femicidio en La Plata. Un hombre de 21 años fue detenido tras dispararle a su novia y luego darse a la fuga. La policía capturó al agresor en las inmediaciones del domicilio de sus padres. La víctima pelea por su vida. Tormenta y granizo en Año Nuevo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en siete provincias. Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Un montañista murió en el cerro Aconcagua. Fue identificado como Raúl Alexander Tartera, un joven estadounidense de 30 años que sufrió una descompensación en el descenso. A pesar de los intentos de reanimación, no recuperó los signos vitales. ¡Gracias!